Música Hey Frodo, ¿dónde estamos? Domilos Pizza, buenas tardes ¿Y usted qué es? ¿Quieres una de peperoni? Hasta aquí yo lo voy a vender a domicilio Deme el teléfono de su casa Es que ya no me lo sé Vamos para San Pedro de Tutule, ahí no hay teléfono ¿Y usted tiene dirección? Espérate ¿De qué quiere, jamón o queso? ¿Jamón o queso? Solamente De jamón, por favor, para llevar Porque no hay teléfono en Zaperos No hay teléfono En Zaperos y Tutule no hay teléfono Y además tenemos hambre Y queremos una de jamón ¿Y con qué soy agrandada? ¿Cuánto billete es? Por agrandarla 295 más el impuesto sobre Beta ¡Qué cachimbo! No ando tanto, compa Cancélenme la orden Ahorita mismo Ahorita mismo la cancelo Se va a quedar con hambre Linf Lar wird резcely Cuando es eliero Pechenre Noいる No Y Lo Mo No Heral No 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 Gracias.